Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Marcela Cárdenas y el día de hoy les traigo un videíto sobre una receta de algo que preparamos en la finca, bueno, en la casa sí. Y bueno, sí, como vieron en el título, hicimos morcilla, así que les voy a mostrar cómo fue que la preparamos, qué ingredientes utilizamos y todo el proceso, ¿no? También les aclaro, pues que, disculpen el video, pero a mí me está al lado, les aclaro que no estamos siguiendo recetas de nadie, lo hicimos como lo hace mi mamá, como ella lo sabía hacer y ya, bueno. Y pues también les digo que si de pronto no les gusta ver sangre, ver cosas así, pues que omitan el video porque obviamente les voy a mostrar bastantes cosas que son un poco, para algunas personas son un poco sensibles y no les gusta, así que pues los que no les incomode nada de este tema, pues los invito a que se vean el video. Por acá tenemos, bueno, ya por acá tenemos lo que son las tripas, las tenemos ya, este, limpias, pues lavadas, ¿no? Y como les dije, las metimos como en un zumo de hojas de guayabo con limón y bicarbonato para pues como que le quitara el olor y bueno, no sé, para que quedaran bien limpias, ¿no? Entonces lo dejamos dos veces así, las jugamos y volvemos y le echamos ese zumo. Y ya por último, ya por acá la estaba jugando mi mamá, pues del todo para ya reservarlas y luego utilizarlas, ¿no? y ya pues por acá estamos en la cocina que estamos pues picando lo que es la empella que básicamente es como la grasita de la que están pegadas las tripas y entonces esa hay que picarla bien menudita para luego echársela a la rellena. Por acá ya la tenía en una olla y le agregamos salesita, color, un poquito de ricostilla, un poquito de pimienta, pero pues pimienta poquitita porque si no se nos pueden dañar y las dejo este que se me cocinen a fuego lento para pues que vayan soltando como la grasita y bueno, se me cocine todo esto, ¿no? Y ya después este pues se demora bastante la verdad porque lo cocinamos muy a fuego lento, pero bueno al cabo de que ya están pues ya quedan así como que más chiquiticos y suelta bastante grasa, ¿no? Por acá tenemos la papa que básicamente pues yo les digo que si la papa debe ir picadita en cuadritos, pero pues nosotros la cocinamos primero y luego la picamos en cuadritos, pero pues les recomiendo que mejor piquen primero la papita en cuadritos y luego la pues la cocinen, ¿no? Porque si no de pronto se les va a, bueno si se les va a como desbaratar ahí todo raro y no van a quedar en cuadritos, entonces les recomiendo que si primero piquen la papita y luego la cocinen. Nosotros lo hicimos al res, pero bueno al final así es como lo hicimos en la casa, ¿no? Ya que así iba a ser. Entonces pues si estábamos picando bien, este bien la papita, ¿no? Por ahí atrás estaba mi hermana que estaba comiendo diario, se la pasa comiendo y ya por acá les muestro así es como quedaron las papitas en cuadritos y las agregamos ahí en la olla con la empella y la mezclamos, ¿no? Para esto también necesitamos bastante hierbas, unas hierbas que pues las que utilizan, utilizamos hierbabuena, poleo y tomillo, que la verdad estas hierbas huelen delicioso, son súper fresquitas, entonces pues le dan un aroma y un sabor a la rellena, súper delicioso o a la morcilla como le digan. Entonces ya por acá estaba pues yo picando y mi hermana también. Este era otro día la verdad porque el día de ayer mi hermano se fue por los ingredientes y el muchacho se varó, así que no llegó. Entonces nos tocó terminarla pues al otro día, ¿no? Entonces acá estábamos picando todas las hierbitas finamente, deben de quedar bien picaditas, bien menuditas para que luego no se vayan pues a sentir, ahí todo feo. Y también la cebollita, picarla bien menudita, entonces por acá está mi hermana repicando los ingredientes, ¿no? Entonces yo les muestro que ahí estaba la hierbabuena que me faltaba por picar y pues ahí están, ahí pueden ver que le echamos bastantico, sobre todo el poleo que es como la hierba más fuertecita que tiene como el olorcito más fuerte, pero o sea de verdad es un olor bastante rico, no sé si la conozcan pero pues, uy, demasiado me encanta ese olor de pues de esta hierbita, ¿no? Entonces ya la agregamos ahí con lo que es la empella, la papa y este la cebolla y las hierbitas, ¿no? Ya por último lo que vamos a hacer pues es mezclar el arrocito que hicimos una libra de arroz, entonces por acá la cocinamos sin sal ni aceite porque pues ustedes saben que la empella ya tenía aceite así que no queríamos que fueran a quedar muy grasosas, entonces por eso no le echamos ni sal ni aceite porque pues ya la sal se la echamos al gusto, a lo que queríamos, ¿no? Por acá tenemos también las alberjas verdes que, uy, la verdad, se nos estaban recocinando ahí, se nos estaban pasando de cocción, pero pues nada, al final eran para nosotros nada más, pero bueno les recomiendo que sí sean bien cuidadosos, pensamos que iban a ser más duras, por eso las dejamos cocinar un poco más. Y ya por acá le agregamos lo que es la sangre, que bueno a algunos les va a incomodar de pronto un poco esto, pero pues sí, se le agrega la sangre a todo esto revueltivo y ya empezamos a hacer lo que es el armado de las morcillas, que lo primero que hicimos fue amarrar un extremo de la tripa con una piolita que teníamos ahí en la casa y este ya después con el embudito empezaron a pues a rellenarla como estaba gruesa y mi mamá le dijo a mi hermana que lo hiciera así sin embudo porque era mucho más fácil, pero sinceramente mi hermana era como bien malita para hacer esto, así que estaba un poco enredada, pero pues bueno ahí le muestro cómo es que lo estábamos haciendo, como era una tripita gruesa le hicimos así nada más sin embudo, pero la tripa delgada sí la estábamos haciendo con el embudo porque pues era un poquito más complicada, ¿no? Mi mamá les dijo que es una experta haciendo esto, ya hace mucho tiempo no hacía esto, pero la verdad le salieron muy bien, le rindé demasiado, le rindé demasiado, mi mamá ya estaba terminando una y mi hermana encartada con una solita y que era la ancha, ¿no? pues la gruesa, entonces sí les digo que esto es como de práctica, mi mamá tiene una práctica bastante rápida, ella hace esas cosas rapidísimo, no nos demoramos nada, pero sí, entonces así es como que irla metiendo y ahí irle corriendo como que los ingredientes porque si no se llena de aire y pues eso no es bueno porque se quedan ahí todas raras, se empiezan como a enroscar y quedan es como unos chorizos, así que es bueno que le vayan sacando el aire para que no se, pues para que no se les van a quedar ahí todas, todas como chorizos. Luego lo que le hicimos fue chuzarla con una agujita para que no se vayan a reventar al momento de cocinarla, no, bueno sí, al momento de cocinarlos y al momento de cuando por lo menos uno se come esto como fritico, como así su asadito y si no las chuzan pues a veces se explotan por lo que pues están llenas de aire, no, entonces ya por acá estábamos con mi mamá, yo terminando de amarrarle una que ya había hecho y le estábamos sacando el aire a esta porque mi hermana como les digo la estaba haciendo y le había dejado mucho aire, entonces eso parecía un chorizo, así que estábamos sacándole el aire y corriéndolo bien, al final también les digo que la, pues que la morcilla no debe quedar así como como súper apretada, no, sino que tiene que quedar como con un poquito de espacio para que luego no se vaya a reventar, porque si queda muy apretada pues se puede reventar y ahí sí nos jodemos, mi hermana estaba muy lenta así que mi mamá cogió y chuzo eso rapidito porque ella pensaba que era con curia pero no, eso se le pone así, ya por ahí lo estábamos echando en la olla, que la verdad la olla no la echamos sino salecita y ya, salecita y unos ajitos y cebolla ahí en la ollita con agüita y ya, así es como la estábamos cocinando y la íbamos a dejar cocinar durante 30 minutos dijo mi mamá, entonces ya habíamos contabilizado el tiempo, pero adentro estaba haciendo mucho calor así que nos tocó que salirnos para afuera a terminar la última que nos faltaba, entonces pues yo estaba ayudándole a mi mamá ahí a bajar como que bien todo para que no se quedara ahí como llenada como de espacios ¿no? entonces yo le estaba ayudando en eso y la verdad no, no quise embutir, no, pues porque no alcancé ¿no? porque mi mamá hizo eso muy rapidito, entonces yo no alcancé y como yo estaba grabando pues mi mamá dijo no, no sé, unte que unta el celular y no sé qué entonces pues a la final yo no fui, yo no ayudé en eso, yo solamente ayudé a amarrar y a chuzarlas y ya y estar pendiente pues de que cuando se estaban cocinando ¡Gracias! y después de esto pues ya, uy ya estábamos encartados ahí porque se nos estaba como secando ya, ya no había casi sangre, ya no había nada, pero bueno si terminamos de hacer esta, las cocinamos, estuvimos pendientes, las cocinamos durante 30 minutos y como pueden ver la verdad esta receta es súper fácil de preparar, si les gusta o les gustaría intentarlo en su casa, la verdad se las recomiendo, no son difíciles de preparar y tienen muy pocos ingredientes así que son muy sencillas, ojalá que pues este les haya sido de su agrado este videíto y si es así pues los invito a que me regalen un like, se suscriban a mi canal si no están suscritos y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando suba un nuevo videíto